Y al final, lo nuestro no pudo ser, quizás en otra vida, en otros tiempos, en otra historia. Pero no olvides esto que te voy a decir, haberte conocido fue, es y será uno de los regalos más hermosos que Dios me dio, y no importa donde estés, ni con quien estés, mientras seas feliz, mi corazón se alegrará contigo, te lo prometo. Temblando, con los ojos cerrados, el cielo está nublado, y a lo lejos tú. Hablando, de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras, para no hacerte tanto daño, Tanto daño, y yo, sigo temblando. En la mano, y con mucho cuidado, os besáis de ser silencio. Y me hace gracia, tu manera de contarlo, como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos, y yo, estoy temblando. Y llorando, me había jurado, que nunca iba a llorar, escuchando, cada palabra, que no quiero escuchar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar, pero tú, solo dices, voy a acordar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar, pero tú, solo dices, voy a acordar.